¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Cuando vas desalentado, justo vas a mi Señor. Hay momentos que en mi alma... y allá al amanecer... pero luego lo pienso... en tus manos en mi Señor. ¡Aleluya, Dios! Cuando vas desalentado, Él me quita mi dolor... y Él me ponerá salud a mi pobre corazón. Cuando vas desalentado, Él me quita mi dolor... y Él me ponerá salud a mi pobre corazón. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Por ti estoy mi hombro... Por eso te amo... Tú eres el amor de mi herencia... Mi primer amor eres... tu Jesús... ¡Aleluya, Dios! Nada, nada, este mundo... y jamás me apartarás y la luz y la luz y la muerte cuántas cosas pasarás pero sé que es Cristo de mí no se apartará a tomar cuando va a ser el mejor el tejido a mi dolor y el mejor el azarón da mi pobre corazón cuando va a ser el mejor el tejido a mi dolor y el mejor el azarón y a mi pobre corazón aleluya y la luz y la luz y la luz y la luz Aplauda, papá Dios. Amén. Si piste a mí, ¿por qué las almas se sanan? Si piste a mí, ¿por qué no me sanas a mí? Y si piste a mí, como dijo Pablo, basta.